Hola, soy Betsa B. García, directora de Los Reyes del Pueblo que no Existe, y los invito a ver mi película aquí en Ambulante Cartagena, es un enorme orgullo estar acá, y se va a pasar el sábado a las 7 de la tarde en la Plaza de la Trinidad de Getsemaní, entonces ahí espero verlos.